...a una candidadora de Aliaga de la provincia de Teruel, Trinidad López, de allí son las espinadoras, y seguirá la jota de la bruja del maestro Chapo. ¡Gracias! 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 No extrañeis lo que se escame No extrañes lo que se sabe Suspiros de mi garganta La jota en su alegre o triste Según esta piel la canta No extrañes lo que se sabe Suspiros de mi garganta Ella está, está montada en mi cariz Que a todas horas veo fluir Si te entóneme ahí a verás Al fin y al cabo te alegrarán No extrañes lo que se sabe Como los paparos cantan Como los paparos cantan Las penas de sus amores Así canto yo la poca Para aliviar mis dolores Como los paparos cantan Las penas de sus amores Las penas de sus amores Pero sí, ya lo que oigo más, la puerta llamada al día no estará. Gracias.